Siguiente canción, A Cada Instante, dedicado a mi hija que está por ahí, azul, para vos. Siguiente canción, A Cada Instante, que te miro a los ojos, Puedo ver el universo, puedo frenar hasta el tiempo, En cada beso, que te siento entre mis brazos, Puedo volar hasta el cielo, como un pájaro en el viento, Cada despedida es una tortura Y cada noche te extraño un poco más Cada despedida es una locura Y se pudiera abrazarte una vez más A cada instante que te siento a mi lado Puedo imaginar un mundo donde no haya nada oscuro En cada beso acarició el universo Un elixir de pasión, algo inexplicable entre tú y yo Cada despedida es una tortura Y cada noche te extraño un poco más Cada despedida es una locura Si pudiera abrazarte una vez más Tal vez podría evitar el despojo que me da No poder decirte amor No me sueltes nunca más No, 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 no Cada despedida es una tortura Y cada noche te extraño un poco más Cada despedida es una locura Si pudiera abrazarte una vez más Si pudiera abrazarte una vez más Tal vez podría evitar el despojo que me da No poder decirte amor No me sueltes nunca más ¡Claro! 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 Gracias por ver el video.